El mantenimiento a parques y avenidas se está realizando en toda la ciudad de Machala, para el beneplácito de los ciudadanos, quienes por ejemplo ven como el Parque Juan Montalvo está siendo mejorado. Además, otros tantos están en la ruta de trabajo para este fin. Debido al mal estado de parques y avenidas en mal estado, se procede a su mantenimiento tal como es el Parque Juan Montalvo, donde se está realizando la limpieza de la pileta, de la baldosa, luminarias y más están siendo mejorados. Ahora se está trabajando en el Parque Juan Montalvo, específicamente cambiando algunas baldosas porcelanato, que fue instalado hace algunos años ya y que necesita repararse. El problema que se suscitó fue que estas baldosas ya no se fabrican, entonces no se encontró en el mercado. Hubo que mandar a hacer expresamente para que no cambie la fisonomía de la superficie del parque y la imagen pueda ser la misma que tenía antes. En fin, y esto es en todas las áreas regeneradas de la ciudad. Bacheados de calles como el Ayacucho, Cleber Franco, Juan Montalvo, se han realizado y aún faltan más tramos además de parques. El ornamento también está siendo atendido en avenidas y parques de la ciudad, culminó el entrevistado. Gracias. 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 Gracias.